Aguilar Daniel pregunta Alphamat, ¿tú crees que el torosaurus sea clasificado como una subespecie de triceratops? Por ejemplo, el rinoceronte blanco tiene dos subespecies. A ver, es complicado. La evidencia actual nos dice que el triceratops y el torosaurus son diferentes. A nivel anatómico, sus huesos craneales son diferentes. Tienen diferencias significativas para que no sean la misma especie o, como se pensaba antes, uno no sea la versión adulta del otro. Por ejemplo, tenemos fósiles de torosaurus que sabemos que son crías y lo mismo del triceratops y sabemos que no coinciden. El triceratops, para que se hagan una idea, era mucho más grande y el torosaurus era más chico y tenía agujeros en la gola, los cuernos eran diferentes. No descarto que algún día sean considerados subespecies. Pero, lo más probable es que ellos tuvieran un ancestro en común.